¿Qué es lo que más te gusta de FIF Madrid? Soy Gabriela y me gusta de FIF Madrid trabajar aquí y recibir después nuestros niños para las familias que las desea tanto. ¿Qué es lo que más te gusta de FIF Madrid? Soy la doctora Bicharelli. Lo que más me gusta de FIF Madrid es un gran equipo y cumplir los sueños de ser madre. ¿Qué es lo que más te gusta de FIF Madrid? Hola, buenos días. Soy la doctora Manzanares y lo que más me gusta de FIF Madrid es poder cumplir los proyectos familiares de todos nuestros pacientes. ¿Qué es lo que más te gusta de FIF Madrid? Hola, soy María y lo que más me gusta de FIF Madrid son muchas cosas. El trabajo en equipo, el día a día, pero lo más satisfactorio es cuando vienen nuestros pacientes con sus bebés en brazos a enseñárnoslos. Eso es el fruto de un trabajo bien hecho. Es muy satisfactorio. ¿Qué es lo que más te gusta de FIF Madrid? Buenos días, mi nombre es Eva. Lo que más me gusta es la cercanía con la que tratamos a los pacientes.